¿Está lleno? ¡Ay! Corre, dispara, dispara, perro Vale, hay uno detrás Puto suelo Nah, tremendo, tremendo, nah, 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 la leyenda del game Mi nombre es Chabalese Caramelo y estamos en Rainbow Six Mobile Amigos, ya ha salido la beta cerrada Aunque bueno, lo que estáis viendo literalmente en la pantalla Es justamente esto de aquí, ¿vale? Voy a jugarlo, como solo lo veáis, como si estuviéramos en el PC Vamos a jugarlo en el móvil, como debe ser, la verdad A Rainbow Six Mobile, actualmente Está disponible, aunque no estoy De todo seguro que voy a decir, creo que está disponible solamente Para Android y muy poco Para iOS, no estoy de todo seguro, la verdad Pero bueno, salió la Alfa, o perdón, la beta cerrada hace unos días Y en fin, vamos al lío, yo soy Bueno, yo soy Recruit, justamente El segundo abajo a la izquierda, ¿vale? Lo he dicho, vais a verlo vosotros de una manera espectacular En PC, yo estaré jugando aquí desde el móvil Así que, perfecto, me hemos puesto las luces De la emoción, amigos, de la emoción, sorry Vale, primero toco una fase de elección De personajes, nosotros somos Ah, mi turno, vale, no me estaba entrando muy bien Vale, estás jugando como atacante Pero no, prueba a tu reclutador, vale, tenemos Bueno, solamente tenemos a Zermate, esto va a ser el mini tutorial Le dimos al personaje, le damos a seleccionar Y gente, tengo que decir que al juego, ya lo jugué como tal Fuerte, por cierto Zermate con una comando, se puede cambiar el arma De momento no, ah, mi equipamiento Uno, dos, vale, esto es para poder configurar Todo, lo vamos a continuar y perfecto Vale, gente, Rainbow Six Mobile es literalmente Rainbow Six Siege Pero en móvil Literal, no tiene, a ver, hay un par de cambios para hacer en el móvil mucho más sencillo Como por ejemplo, hay un pedazo de ayuda de tiro en el móvil que te cagas Vale, pero es más que normal porque, bueno, al final controlas con los pulgares Vale, aquí estamos con el droncito Podemos saltar Vamos a ver que se, en principio se debería ver todo bien ahí Bueno, ahí lo tenemos, vale, incluso Podría incluso quitar el fondo para que se vea en negro Es que no se puede poner de otra manera Vale, vamos a ponerlo así, vale Lo de hecho, tenéis en cuenta que al final estoy Bueno, compartiendo mi pantalla al PC Y grabándolo desde el PC Bueno, amigo, voy Vale, en principio tenemos esto aquí, ¿verdad? Vale, vamos a ponerlo solo por esta parte No ha reforzado absolutamente nada Estamos jugando contra jugadores, ¿vale? O sea, son jugadores reales Bueno, estás viendo... O sea, pues se ve bastante bien, ¿eh? La verdad, se ve bastante bien Si os gusta y tal lo que estáis viendo O si queréis que... ¿Cómo se corre, tío? Ah, pulsado Si queréis que traiga otro gameplay como tal En Remusy Mobile Pues bueno, un like arriba, ¿vale? Si llegamos al reto de 3000 likes Subo otro gameplay próximamente Vale, por cierto Tenemos para apuntar Podemos ladearnos, ¿vale? Además, a diferencia de consola Puedes ladearte, como veis Sin tener que... Bueno, en verdad Si en el momento que te ladeas Te pones igual Vale, vamos a ir por aquí Bueno, un poco la gaza ahí, la verdad Mi internet en el móvil parece ser que... Como tengo por bici Vale, ¿cómo es cuerpo a cuerpo? Ustedes saben cómo es el cuerpo a cuerpo Vale, se recarga solo Perfecto Vamos a apuntar Vamos a ponernos de lado Gracias Primera aquí ¡Nada! ¡Somos buenísimos! Recargamos Este pavo se ha muerto, tuf Se ha muerto el compi Otro tirado Leamos para otro lado Vamos a ponernos en este modo Vale, esto que acabo de hacer, gente Es para literalmente Apuntar... Bueno, que dispare Solamente porque pase delante de alguien No te pasa, vamos a ganar ya, ¿qué? No, nada Mi primer eiso Es que no me voy a moverme, tío Madre mía, vaya patado ¿Qué pasa? Hay algo aquí en el medio A un puto siguiente Tanto en el suelo, tío Me chunéis No sé Me chunéis No sé cuántos he matado No me he enterado ¡Sé buenísimo! Tío Eh... ¿Cuántos he matado? He tirado a uno Tiro a unos cuantos Nada, eso es gente La leyenda del gaming Llegó a mobile He tirado Me he cargado a uno He tirado uno, dos He tirado mínimo a tres Me lo han quitado Vale, tu turno Perdón Aquí se van a poder ir desbloqueando Personajes Con respeto O sea, conforme vaya jugando Más y más, ¿vale? Vale, usa ticket Ahora vamos a coger un mute Seleccionamos Vale, tenemos escopeta Vamos a ir con la AP30 ¿Qué arma es este, tío? Totalmente nueva esta arma, la verdad Perdón, tengo el micrófono muteado Como estoy viendo por aquí Te digo, está muy bien, ¿eh? La aplicación que acabo de descubrir Muy bien De hecho, se lo pasaría a Pablotas Para que él lo pueda grabar y tal Vale, ¿cómo puedo ver gente? El menú No ¿Cómo puedo ver cuántos he matado? Bueno, vamos a poner los mutes Ahí está Un poco extraño, un poco lejos Eso es un drone lo que suena Vale, sí Vamos a poner Si les dais cuenta Prácticamente es igual, ¿eh? O sea, gráficamente ¿Se escucha un drone por ahí? Tío, es que los ponen muy atrás Los mutes, tío Vale, voy a quedarme seguramente para atrás Vamos a ponerlo de hecho aquí En esta ventana Uy, perdón Ese me ha acabado un tiro Perdón ¡Venga, ya me salta! ¡Qué manía! Vale A ver He pecado por aquí, por ejemplo No dejen que lo encuentren Vale Me gustaría saber cuántos se han matado, tú Antes Pero podemos ver igualmente las cámaras Vamos a agacharnos por aquí Esto es un C4 Perdón, no, no, no No quiero cancelar ¡Eh! ¡Viene! ¡Viene! ¿Cómo se quita esto? ¡Cállete! ¿Cómo se quita la cámara, tío? Me levanto y disparo, ¿eh? ¿Se recargamos? ¿Hay nadie o qué? ¿Hay nadie? Vamos, vamos Hay que disparar desde abajo Me ha asustado, amigo Vale, lo he dicho Este botón que vemos aquí actualmente Este que estoy posando aquí Vale Ese Si alguien se pone delante Dispare directamente Se dispara automáticamente Perdón No soy nada Bueno Más mía Vale, hay gente para allí ¿Está allí, no? ¡Ay! Corre, dispara, dispara Al perro Vale, hay uno atrás Puto suelo ¡Nah! Tremendo, tremendo ¡Nah, nah, nah! La leyenda del gaming Bueno, al final saldremos A ver cuántos más van a Aquí ya hemos dos, ¿eh? Es que la derecha Me escucho muy bien, ¿eh? ¡Uf! ¡Toma! ¡Toma! ¿Tres? Son bastante malos, ¿eh? Son bastante malos ¡Madre mía, tú! ¡Eh! Tremendo videojugador A ver Aquí nos hemos hecho Nos hemos hecho dos Una video absoluta Si llevo un total de siete kills Es porque antes me he hecho un ace A ver Esto es una Valkiria Me ha ganado la Valkiria ¡Ah! Este sí es yo Jugador mejor valorado Recruit Va a salir como la mejor Cinco Ah, pues sí me he hecho un ace Gente, me he hecho un ace Han sido cinco antes Y tres ahora ¡Nah! Primera ace en la partida Soy una maldita bestia del gaming ¡Sí soy! Vale, pues sí, sí, sí Eh... Ah, que me he cargado yo Literalmente a todo el puto equipo Ah, claro No, no Me he cargado cinco en la primera Y tres en esta Claro Me he hecho un ace en la primera Soy una maldita bestia ¿No? Eh, este es... El tal Recruit Está hackeando, wey Está hackeándole Así somos Vengo de PC Ya sabéis Al usar este ticket Tu agente Que ya estaba en tus filas Ha avanzado al siguiente nivel Perfecto En este caso A nivel visual Se ve un poco más cutre ¿Vale? Porque lo he hecho en un momentillo Más que nada por eso Por hacer saber que Oye, que ya está disponible Como tal RemusysMobile Para jugarlo Es una meta cerrada No sé si A ver, al ser cerrada Tendrás que tener algún tipo De invitación o algo Yo al ser claro de contenido Ya hablé con ellos Con los desarrolladores De RemusysMobile Cuando salió para todo el mundo Bueno, cuando salió Para muy poquita gente Hace mucho tiempo Pero bueno Vamos a dar limitas a continuar A ver qué tal Vale, pero este es el menú de carga Eh, lo estáis viendo tal cual O sea, que parece que no Pero literalmente Lo estáis viendo vosotros Yo estoy flipando, ¿verdad? Para que completar Gastar una recompensa Tocar para continuar Y era literalmente La primera partida No es coña Es la primera partida Que he hecho, eh Recruit Qué guapo Las reclutas, eh También te digo Si no tienes agentes disponibles Puedes jugar con reclutas Es la primera partida Que juego en esta beta cerrada Las anteriores Sí que estuve jugando Aunque no mucho, ¿vale? Entrenamiento completado Ya casi te has preparado Para no irte al Rainbow Ahora solamente necesitas Un nombre en clave Oh, mamá Claro, ¿ves? Para que vosotros lo veáis, eh Ya está, pues este, ¿no? Caramelo Caramelo Punto Aceptamos Así somos los reales Alias confirmado ¿Cómo que alias? Alias no Nombre Vale, pues vamos a echar aquí Una partidita Yo no sé si esta anterior Era una partida de Pod Pero tampoco vais a ver Mucha diferencia Entre los Pod Y los jugadores, eh La verdad Vale Miss Clásico Asegurar la zona A ver Vamos a ver si hay algo más Por aquí Ah, bueno Me ha empezado, joder Entrenamiento de agente De Ceremaid Compete desafíos Buscando Bueno, estaba buscando partidas ¿Vale? Agentes Voy a explorar un poquito Estos son todos los agentes Que tenemos como tal Vale, tenemos tanto a Tío Tarda muy poco La verdad Tarda Es muy, muy poquito Tío Espero que se está todo grabando Bien, en principio Yo diría que sí Vale, estamos en el mapa De Forriontera El mejor de tres Estupendo Igual que antes Vale, mismas reglas Va a ser exactamente lo mismo Vale, estamos jugando ya Contra gente que Bueno, que por lo menos Tiene el logo Nosotros, ¿no? La verdad Big Dog Iron Shite Okidok Vale, bien, hombre Muy bien A ver si Vale, te toca elegir En cuarto lugar Vale, tenemos que elegir en orden ¿Vale? No se pueden repetir los operadores Primero va el agente 0 no sé cuánto Ahora va el Todo el otro El Ghost Y luego ya Y luego por último Hama Aquí estoy ¡Trimendo! Te digo, que fácil, ¿eh? Desde aquí dar las gracias A Urbepic Vale, casi la persona que joder Me ayuda como no me ayudó Porque he visto que he buscado el video Y me ha salido Seleccionamos Recluta a mute Vamos a jugar con el mute Perfecto Vamos a jugar con el mute Más que nada Por ir desbloqueando cosas El armamento No sé si se puede desbloquear otro De momento parece ser que no Por esto la escopeta A corta distancia Ya habéis visto Un tiro a pumba Otro tiro al puto suelo Los demás están ahí todavía Intentando darle al botón A ver si son capaces de apuntar Pero sí Primer Ace Primer Ace Así somos Los reales Así somos Vamos a echar dos partidas, ¿vale? Para ver un poquito qué tal Obviamente esto es un complemento ¿Vale? Rainbow Six Mobile es un complemento A Rainbow Six Siege ¿Vale? Porque al final es un juego de móvil Es cierto que se puede hacer De todo prácticamente Pero es como el Wild Rift ¿Vale? El Wild Rift O el Wild Rift Bueno League of Legends para móvil Al final es un complemento Nadie va a dejar el juego Mira, y pone además Donde va a ponerse Qué bueno esto, ¿eh? Te pone hasta donde va a ponerlo Satelliza hasta donde va a ponerlo Qué bueno Mola esto Esto es una acción Que podrían meter en R6, ¿eh? Tomar por saco Ese se va por allí Se va a quedar ahí Vale, este por aquí Un poquito más adelante Esto está muy bien, ¿eh? Lo digo Esta acción sí que la podrían meter en R6 Y este me quita en el pasillo No, no, no En el pasillo Vale Mira el tío Haciendo El punk Viene por aquí No, viene por aquí El tema ha subido La verdad que está bastante roto Primero C4 Vale, viene por aquí atrás Vale Vale, apuntamos Con mi nervio sumitimendo Vale Si estáis cuenta En este modo Como que no veis demasiado bien Me agacho Levanto Dos al suelo Dale No te voy a disparar Tú dispara solo ¿No me han abierto aquí? No, vale O sea, cuando estás con el Te digo, es que el modo S El modo es que tú debas directamente apuntar Y lo que pasa por donde tú ya disparas Como, vale Nada más que tengo que estar pendiente de Literalmente de De apuntarles Digo, ya está Lo pongo aquí adelante Y me puedo quedar quieto ¿Sabes? Vale, además de hacer nuevamente un Thermite Muy buena, eh Me hubiera gustado matar con el C4 Pero bueno Aquí Creo que aquí la diferencia, gente Aquí sí que hay una diferencia entre Pero va por ticket ¿Vale? Si no tienes ticket No puedes usar el personaje Me imagino, ¿vale? Pero si tienes que estar constantemente Jugando con Personajes normales y corrientes Para así ganar ticket ETC Lo que iba a comentar Que no creo que esté la opción puesta Que está solamente en R6 De la persona que tira a alguien al suelo Es la que se lo lleva ¿Vale? Esa es la opción que tenemos en R6 ¿Cómo empezó siendo R6? La persona que mate a la persona Se lo lleva ¿Vale? Aunque esa persona esté tirada en el suelo Miren, yo tiro una persona al suelo Un jugador al suelo Otro lo remata El que la ha rematado se lleva la kill ¿Vale? Ese creo que es el sistema que está aquí puesto De ser así No me gusta Tendría que ser como está ahora R6 ¿Vale? Que alguien tira Un jugador al suelo Y ya está Aunque lo remate Otra persona distinta El que va a tirar al suelo Es el que se lleva aquí Vale De momento solamente está segura en la zona Han puesto bastantes Ah, mira Si te de cuenta Mira, te van poniendo Hasta las posiciones Donde puede estar la bomba Está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien Tengo un tío por aquí Perdón Perdón que me he liado Aquí para marcar es este Le doy Ah, no, está aquí Aquí Vale ¡Quedan 10 segundos! No seremos nosotros Los mejores videojugadores De este juego, ¿no? Capaz No, mentiras Al final Realmente digo La gente de móvil Lo siento mucho La gente de móvil es mucho más mala Vale, es normal Al final juega un poquito todo Si... En PC puede jugar todo el mundo En consola La edad va bajando Ya en móvil ni te digo ¿Sabes? De móvil que puede ser Alguien que tenga Dale ahí, perdón Ahí Ha muerto el compa Hostia, ¿qué es de...? Quedo para la espalda Ay, ¿qué me ha pasado? Tío, no me corre personas A los cómines, tío Te mato No sabía que este arma La han puesto de ráfagas, tío ¿Os habéis dado cuenta que ha puesto La arma de ráfagas? ¿Qué vida me he quedado? Lo pone por algún lado Que he dicho que al final En el juego de móvil La puede jugar En que tenga 6 años 7 años, ¿sabes? Así que bueno Al final pues es normal Y lo peor que tiene móvil Que en este caso Por lo que hay más gente mala Tío, puedes ir estar cajando Mientras juegas al móvil Vale, entonces No pasa nada Puedes estar hablando con tu madre Y encima yo lo estoy escuchando Por los cascos, ¿sabes? ¿Cuánta gente va a utilizar El móvil poniéndose los cascos? Casi nadie ¿Va a jugar esto con esto? Pues nadie Vale, me he cargado a 3 Una ayuda Vale, muy bien, hombre Lo hemos hecho bastante bien Somos unos máquinas ¿Me habrán dado algo? Vale, me han dado Vale, un ticket Y me dan... Ah, no, vale, no, no A ver, a ver Vale, como he gastado un ticket Si os dais cuenta Me va poniendo en mute, ¿vale? He gastado un ticket con mute Cuando use 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cuando utilice 10 tickets Me desbloquea algo con mute, ¿vale? Hay que recompensar desbloqueado Una mira me han dado Para hacer mate Vale, victoria Absoluta Vale, bueno Tenemos por aquí Todo el tema de nuevo Voy a darle... Ah, mira Estos son los desafíos Que tenemos actualmente Asesina tal Ganado ronda Bueno, aquí puedes ver Que ha sido la primera Y segunda partida, ¿vale? No miento Mi palabra Es como la del rey Va, mis amigos Vale, pues en principio Gente Madre mía Ahí todo el solato Vampiricus Vamos a caerlo por aquí Gente, lo he dicho Si queréis que siga dándole Al Rainbow Six Mobile Y tal Pues ya sabéis ¿Vale? Un ricotazo like A ver si llegamos a ese reto De 3000 likes Y si no, bueno Pues no pasa nada Yo he jugado al juego Me he divertido Y sin más Está chulo, ¿eh? Está chulo Porque dice que está bastante guay Vale, carga su termi Que tenemos por aquí Ver progreso Mira Vamos desbloqueando Perfecto Tenemos que darle Vamos desbloqueando miras Eh... ¿Hemos desbloqueado? ¿Hemos desbloqueado esto? ¿Eso qué es? ¿Eso es otra vez? Ah, estructura ligera Vale Vamos desbloqueando cositas Me gusta, me gusta Está guay Vale, amigos Un placer de vos Mañana comas y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo